¡Hola Fiferos! Yo soy Cerecero ¿Y qué tal el trailer de FIFA 17 de The Journey? The Journey lo vamos a ver en este video especial Vamos a repasar esta nueva aventura que nos va a traer FIFA 17 Ahora en un modo de juego muy distinto en el cual vamos a seguir de cerca a este chavo, a Hunter En sus aventuras por la Liga Premier, por todo lo que es la Liga Inglesa Vamos a ver el trailer, vamos a comentarlo Vamos a ver un videoanálisis de lo que ha sido este trailer Este primer acercamiento en el EA Play de FIFA 17 The Journey, vamos a darle play Aquí vemos las canchas y estas imágenes directamente del juego Alex Hunter se llama este chaval, este morenazo de fuego Y pues va a ser su debut supuestamente en el inicio de este trailer Ahí vemos su casa, vive bastante bien, un balón de esos de los que le pegó Pelé Y es un chavo pues ya con el motor Frostbite, veamos ahí como está entrenando, calentando la banca Vamos chavo Ahí le acaba de marcar un gol, lo abraza a Rooney Él es un modo de juego aventura en el cual vamos a seguir su carrera Vamos a poder tener cierto control en las decisiones yo supongo de lo que él vaya a poder hacer Va a haber drama también, vemos como el manejo de la luz es impresionante Le da un golpe, le da un golpe a algo, dice ¿Por qué? ¿Por qué no me firmó Alex Ferguson? ¿Por qué? ¿Por qué, mi niño? Mira la mirada de Alex Hunter En el avión, no, no puede ser Esto va a ser súper divertido En cuanto salga el FIFA y lo está regañado ¿Qué estás haciendo, Mourinho? No puede creer lo que está pasando con Alex Hunter Le dan un caderazo, drama Ahí el abuelito lo está regañando Tiene que tomar buenas decisiones con David De Gea Ahí jugando contra el Leicester City Y miren nada más la toma del final Mi nombre es Alex Hunter No me conoces, pero creíme, tú pronto lo harás Mi nombre es Alex Hunter No me conoces, pero creíme, tú pronto lo harás He oído mucho sobre el talento de este joven, Alex Hunter Acabamos de ver bastantes datos importantes De este nuevo modo de juego Vimos ahí a Alex Hunter Vimos a Mourinho Vamos a ver que es una travesía En la cual él va a poder pues Pues estar muy pegado a A lo que es A lo que es la Premier League Y va a ser una aventura pues Completamente desde el inicio, ¿no? De cómo inicia Alex Hunter Vamos a poder ver estas cinemáticas Súper bien hechas Ahí vimos el balón de Pelé Un balón de esos viejitos Un chico con muchos sueños Con mucha hambre Me recuerda al Tecatito Hubiera sido padre de Journey Tecatito Un tipo pues joven El cual pues va a tratar de cumplir estos sueños A través de ti Va a conseguir un representante Un manager Y va a conseguir el sueño De poder vivir a través del fútbol Y de ser una estrella internacional Vamos a ver qué tal Qué tal va a ser este Journey Este modo de juego de FIFA 17 Que ya se ve muy bueno Que ya se antoja De este primer trailer Ojalá en las siguientes semanas Salga más información Pero esto es lo primero que tenemos De primera mano Así es Fíferos Pues bueno Yo soy Cerecero Cométeme qué piensan De este modo de juego Quieren jugarlo Cuáles han sido sus Sus comentarios De poder jugar con Alex Hunter A mí me gustaría Que también se pudiera jugar En las otras ligas En la liga mexicana Y así Es un primer acercamiento Ojalá en las próximas ediciones De FIFA Vaya a ser para Para otro tipo de De ligas también Y otro tipo de jugadores Aquí estamos con Alex Hunter Ya vimos que es un actor real Que también eso le agrega Muchísimo Muchísima realidad A este modo de juego Y vamos a ver Qué nos depara en FIFA 17 Pues bien Fíferos Yo soy Cerecero Y recuérdenlo Jugando The Journey FIFA la vida